Bueno, en este ejercicio se trata de encontrar las raíces de este polinomio que estoy escribiendo ahora, x a la 3 más 5x al cuadrado menos x menos 5 y factorizarlo. Bien, vamos a resolver este problema o ejercicio, es un ejercicio rutinario de cálculo para aplicar lo que hemos aprendido en la teoría de polinomios. Muy bien, primero encontraremos las raíces y luego con las raíces vamos a factorizarlo. A ver, una raíz, el conjunto de las raíces de P es el conjunto de números reales que cumplen que el valor del polinomio para dichos números es 0. Bien, entonces aplicando la condición para que sea raíz, vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta que este polinomio es de grado 3, no tenemos una formulita como en los polinomios de grado 2 tan cómoda para calcular las raíces. Entonces vamos a ir probando las posibles, primero, las posibles raíces enteras de P. Estas posibles raíces enteras de P son los divisores del término independiente, que es menos 5. Y, evidentemente, son o menos 1, o más o menos 5, y no hay más. Así que, por el teorema del resto, vamos a ir dividiendo. El teorema del resto dice que cuando dividimos un polinomio por un binomio del tipo x menos a, entonces el resto, el resto de esa división es igual al valor del polinomio en x igual a a. Así que, dividiendo por Fini, porque es muy cómodo, vamos a ir probando todos estos números. Ahora, donde estoy escribiendo, estoy poniendo los coeficientes del polinomio. Estoy dividiendo por Ruffini, por el método de Ruffini, y vamos a probar primero el valor, vamos a ver si es 1. Vamos a ver si 1 es una raíz. Entonces, al dividir por x menos 1, estamos dividiendo por x menos 1, fijaros que a va a ser igual a 1, o sea que aquí ponemos el 1. Vamos dividiendo, y observamos que el resto es 0. Bueno, al ser el resto 0, eso quiere decir, por el teorema del resto, el polinomio en 1 es 0. Luego, una raíz es 1. Muy bien. Entonces, por el teorema del factor, o de factorización, podemos escribir que el polinomio P es igual a x menos 1 por el polinomio que nos queda como polinomio cociente al dividir P por x menos 1, que es x al cuadrado, como hay tres términos, pues era un polinomio de grado 2, es decir, un grado rebajado del polinomio que nos daban, x al cuadrado más 6x y más 5. Bueno, entonces, entonces no hemos terminado. Entonces, si hay más raíces, más raíces, deben ser también raíces de x al cuadrado más 6x más 5. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estas raíces. Ahora ya, de forma muy cómoda, porque tenemos una formulita para los polinomios de grado 2, que es la archiconocida en secundaria vamos a buscar estas raíces de x al cuadrado más 6x más 5, aplicando la condición. Entonces sabemos que esto que nos viene dado por menos b y b es 6, más o bien menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, y por c, que es 5, partido por 2 veces a, que es 1, y esto nos queda menos 6, más menos, raíz cuadrada de 36, menos 20, partido por 2, seguimos, seguimos aquí, menos 6, más o bien menos, raíz cuadrada de 16, partido por 2, que es menos 6, más menos 4, partido por 2, luego tenemos que, cogiendo el signo más, sumando, pues esto nos da menos 2, partido por 2, menos 1, y la otra, el otro valor que nos sale de ahí, ya que el discriminante como veis es distinto de 0, y por lo tanto salen dos raíces distintas, es menos 4, al restar, menos 10, partido por 2, nos da menos 5, bueno, pues ya tenemos tres raíces, habíamos encontrado una raíz que era 1, y ahora hemos encontrado otras dos raíces, entonces, como no puede haber más raíces, raíces, pues el grado de P es 3, y ya hemos encontrado tres, son estas, podemos decir que las raíces de P forman el conjunto menos 5, menos 1, y 1, y ahora viene la segunda parte, fijaros que el primer paso ha consistido en buscar las raíces, y ahora el segundo paso, segunda parte, la factorización de P, bueno, pues por el teorema del factor, esto es igual a x menos, una de las raíces que tenemos, x menos la otra raíz, y x menos la tercera raíz, la primera raíz era 1, la segunda raíz es menos 1, y la tercera es menos 5, bueno, pues ahora poniéndolo de forma más compacta, esto es x menos por menos más, x más 1, y por x más 5, y aquí terminamos, hasta la próxima, hasta la próxima, Y ya está.